Más que nada Esa tradición de lo que antes se alimentaron los antepasados Orgullo porque antes era un alimento O bueno, hasta hoy todavía es un alimento muy delicioso Es un manjar para quien lo sabe comer ¿Huevito? Hoy cuentan las crónicas españolas que este platillo era servido en las mañanas a la corte de Nochezuma Nosotros como estapalapenses que inclusive aquí se preparaba hace muchos años Estamos comprometidos en cuidar, rescatar y distinguir este platillo Este era el casco de una caja, de una casa Este era el pasillo